Me dedico exclusivamente a las fuentes de agua decorativa, digamos, las ornamentales, están todas hechas en cerámica, las cerámicas generalmente yo las compro y armo las fuentes de acuerdo al modelo que dispone el cliente o a gusto personal. Mi especialidad son los picles, y hago picles agridulces, que no son picantes, comen los niños, los grandes, muy lindos para toda la comida. Nosotros trabajamos con productos directamente de la granja, directamente de la chacra. Actualmente es lo que realizamos con productos agroecológicos, ya que nosotros no utilizamos ningún tipo de agroquímico. Estos son emprendimientos de los vecinos de los barrios relocalizados, que es parte del cambio de paradigma de asistencia social de Yacyretá. Pasamos de la pre-venda a entregar cosas sin nada a cambio, a ayudarlos a que ellos puedan crecer. Y bueno, identificamos hoy más de 130 emprendedores que están acá, que pasaron las capacitaciones, empezaron a producir, y esta es ya la segunda feria donde ya empiezan a vender sus productos. Y este año lo más importante es que nosotros desde la entidad le estamos ayudando en la comercialización del sector privado. Gracias. 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 Gracias.